Inventario 15BS2788 corresponde a un vehículo Pontiacumatis modelo 2014 color verde Presenta daño en la parte frontal Su fascia delantera se encuentra rota del lado izquierdo Su cofre dañado, el refuerzo de la fascia doblado Bastidores delanteros también doblados Pasamos a la parte del motor Cuenta con sus depósitos del lado derecho Cuenta con su batería, su caja de fusibles Alcanzamos a ver los bastidores, como se encuentran doblados Su sensor del cuerpo de aceleración se encuentra roto Su radiador dañado Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaseros Los rines ligeramente doblados, sus dientes desgastadas son 40% de vida La salpicadera izquierda dañada Su parabrisas no se alcanza a ver roto Cuenta con su antena en el toldo, pasamos a su costado izquierdo Alcanzamos a ver las puertas Presenta ligeros rayones, espejo izquierdo completo Pasamos al interior, vestiduras de tela Vestiduras sucias, el vehículo es estándar, no cuenta con módulo de estéreo Interior trasero, vestiduras sucias Pasamos a la parte trasera, su fascia presenta varios tallones Cuenta con sus calaveras de la parte trasera Tapa cajuela, presenta varias abolladuras Pasamos al interior de la cajuela Cuenta con sus dos faros, delanteros rotos Y su portafiltro de aire Cuenta con su llenta de refacción Pasamos a su costado derecho Sus rines ligeramente doblados La llenta trasera derecha baja No se alcanza a ver dañada Alcanzamos a ver las puertas El espejo derecho completo Su salpicadera dañada Salpicadera derecha